Yo vengo aquí a grabar, a enseñar el lugar y el hecho de que vengan ustedes aquí a mi hotel y me estén gritando toda la noche y hostigando la verdad, no me agrada, quiero que sepan que no me agrada, pero nos vamos a tomar unas fotos, ok? Pura selfie, vale.